Hola, ¿cómo están? Y nos vinimos para la Plaza de la Cultura, Kenneth, a disfrutar, bueno, un especial de modas. Por supuesto, Don Mirley, estamos con Estilos TV y nos vinimos aquí a la Plaza de la Cultura a encontrar la nueva pasarela de Traffic Museo, aquí en la Plaza de la Cultura. Más adelante van a ver parte de la colección y todos los chicos y chicas que nos están innovando en lo que es moda, diseño y arte por parte de la Universidad Creativa y otros más que nos están innovando. La verita es importante también, las mejores escuelas de moda están hoy aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 Y seguimos con más de Estilos TV Por supuesto nos encontramos en la place a la cultura con la pionera en la moda, Leonora Jiménez. Leonora, ¿cómo estás? Muy bien, súper contenta. Es un gran cierre para un gran proyecto. Pues nosotros encantados de ser parte de este proyecto tuyo. ¿Te gustó? Encantados, fascinante. Coméntanos un poquito para todos los televidentes que van a ver parte de lo que nosotros grabamos hoy. Coméntanos un poquito de las universidades que están imperando, de los chicos, las chicas, tendencias y target y un poquito más. Bueno, creo que lo que define a San José Nuestro Runway es la pluralidad. Entonces vemos muchísimos estilos diferentes, modelos distintos, somos súper inclusivos. Vemos desde las propuestas de estudiantes hasta propuestas de diseñadores más maduros. Y yo creo que todo el mundo quedó por lo menos con una muy buena sensación y una correcta sensación de lo que está pasando en Costa Rica que es muy interesante. Pues nosotros encantados. Vimos versatilidad de diseños que es hoy por hoy lo que queremos conocer un poquito más. Entonces, Leo, coméntanos, estamos pronto al Mercedes Benz Fashion Week Guanacaste. Cordialmente invitados todos por Casita. Qué emoción, sí, de hecho mañana tenemos fitting, mañana vamos a hacer prueba de vestuario con las modelos y los diseñadores, así que es un gran día para Fashion Week. No sé qué voy a hacer, la verdad, estoy agotada, pero mañana es un gran día para Fashion Week y estamos ansiosos de que ya sea el 28 de diciembre en Pinilla. Y el 29 tenemos Holy One también, que es una súper fiesta. Así que todos cordialmente invitados y seguimos con más de Estilos TV. Leo. Gracias, un beso para todos y gracias por venir. Gracias. 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 ¿Cómo están? Gracias por venir con nosotros en Estilos TV y ahora estamos con Rob Camillo y él nos va a contar un poquito de todo lo que ha pasado hoy en esta gran pasarela. Bueno, yo estoy muy feliz y muy agradecido con Dios porque sigo teniendo estas oportunidades que nos dan aparte la gente de Traffic. Es realmente un foro espectacular tener mi vestido en el Museo de Oro y aparte en esta pasarela. Yo estoy contentísimo y pues nos estamos mojando un poco pero todo salió bonito. Es la nievetica, esa es la nievetica. Cuéntanos un poquito de tu look. Yo estoy usando un look mío, se ven como más oro, más cosas bordadas y así, pero para lo mío me gusta verme un poco más simple y esta joya, esta areta es de Julieta Odio que colaboró con nosotros para el vestido de Traffic Museum y para este traje.